Música 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 No me quiera que yo voy y señor también conmigo Porque con él siempre estoy y me siento protegido No me quiera que yo voy y señor también conmigo Y eso es hijo de Dios y de Dios yo soy su hijo Música Música A Dios le pido que me llene de alegría A Dios le pido que me haga compañía A Dios le pido que me llene de alegría A Dios le pido que me haga compañía Música 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 Ilumina mi camino por donde quiera que voy Y me siento protegido porque con él siempre estoy Por ser un hijo de Dios yo me siento complacido Como él es mi salvador En su sala me acobido Música Música A Dios le pido Que me llene de alegría A Dios le pido Que me haga compañía A Dios le pido Que me llene de alegría A Dios le pido Que me haga compañía Música Música ¡Gracias!